abrimos este espacio rumbo a la rectoría, este espacio de diálogo con los candidatos a la rectoría general. Ahora toca el turno al rector del Centro Universitario de Ciencias de Ciencias Sociales y Humanidades, Héctor Raúl Solís Ngadea. Señor rector, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. ¿Por qué no nos hablas a grosso modo de lo que es tu propuesta de trabajo? Sí, yo estoy planteando una utopía, lo que he llamado una utopía posible para la Universidad de Guadalajara, que implica aprovechar el enorme potencial que ha desarrollado durante los últimos tres décadas, en términos de que hoy tenemos una plataforma de investigación que no teníamos, tenemos programas educativos mucho más diversos, tenemos una estructura de difusión de la cultura, pero poner toda esa plataforma al servicio de una mejor universidad, mucho más compenetrada con la sociedad, más presente en los procesos productivos, económicos, más solidaria, más relacionada con las necesidades de la sociedad en términos de atender los problemas urgentes. Necesitamos que nuestros investigadores se concentren sin dejar de lado su libertad académica, pero sí, algunos de ellos por lo menos, de diferentes disciplinas que se concentren en la atención a problemas cruciales, a problemas públicos. Entonces, naturalmente, compartimos la preocupación en incrementar la matrícula y todo en condiciones de calidad, pero para que la universidad sea más pertinente y que nos sintamos todavía más orgullosos de ella, yo estoy planteando que hagamos un pacto los universitarios, que pongamos por delante el bien superior de la institución, que cumplamos mejor nuestra misión y para eso tenemos que comprometernos a varias cosas, por ejemplo, a respetar nuestro código de ética, a respetar la legalidad interna, institucional, a procurar mejores condiciones de trabajo, a hacer un compromiso efectivo con el alza salarial, con subir los salarios de profesores, de administrativos, operativos, de respetar también las condiciones del contrato colectivo, hacer una especie de renovación de la confianza mutua, interna entre nosotros, porque tenemos que lanzar a la sociedad la imagen de que la universidad está para servirla, que sus recursos los concentran en las funciones sustantivas, que es transparente, que rinde cuentas, que realiza investigación pertinente y que se preocupa por educar mejor a la juventud. Entonces, pues tenemos todas las condiciones, es una universidad que no tiene escándalos de corrupción, es una universidad bien cuestionada, que no interrumpe sus clases, pero creo que debemos de ser aún mejores. La coyuntura nacional lo exige, los problemas del país, del Estado son ingentes y requieren de una universidad más dinámica y más pujante todavía. María. Me detengo en una frase que dijiste, una universidad más vinculada con la sociedad. Sí, yo creo que esa es una asignatura pendiente, tenemos muchas formas de vinculación, pero en el caso de la transferencia de conocimientos de tecnología a la empresa, creo que tenemos allí pendientes muy importantes. Hemos elevado el número de patentes, son muy pocas, y no solamente hay que registrar patentes, sino también hay que saber explotarlas o venderlas, aprovecharlas. Entonces, tenemos que voltear al empresariado, ir con el empresariado y decirle qué necesitas, en qué podemos ayudar. Yo quisiera impulsar esto que se llama educación dual en Alemania, por ejemplo, donde los estudiantes pasan en las empresas, en las industrias, parte de su formación y también las industrias van a la universidad, por cierto, y pueden incubar allí también procesos de innovación, crear prototipos, etcétera. Entonces, tenemos que implantar un nuevo modelo de relación con la sociedad para que la sociedad interprete a la universidad como un factor del aparato productivo. Claro, el tema del asistencialismo o la asistencia social es un tema muy importante, propiciar innovación social, intervenir en comunidades. Eso lo hacemos, creo que hay que hacerlo mejor, pero sí, definitivamente, yo quisiera ver a la universidad más cercana del aparato productivo. Hacer este pacto con los universitarios implicaría de alguna manera también llegar a un pacto con la gente. Sí, lanzar el mensaje a la sociedad de que nos tenga confianza, de que la universidad está para servir a la sociedad. Y en ese sentido también con el gobierno. Somos una universidad de estado y compartimos los principios que mueven al Estado mexicano, que es promover el desarrollo social, el bienestar, el crecimiento. Y yo le he dicho, nosotros no tenemos nada que temer. Si hacemos bien lo que hacemos, nosotros vamos por una relación constructiva y de trabajo con todos los gobiernos. Y con ese trabajo se consigue la utopía posible, que tú llamas. Así es, con la buena fe en la disposición a enfatizar nuestras coincidencias en torno a lo que nos une, que es el bien de México. Entonces, esa es la utopía posible que yo planteo. Héctor, muchas gracias por este espacio. Al contrario, muchísimas gracias. Y mucha suerte. Muchas gracias. Es el rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, Héctor Raúl Solís Gadea, candidato a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara.